No es difícil lo que naces y haces lo que estás en el todo No lo tienes que pensar en que cada unidad es que cada uno va a acabar Y no sabes lo mismo que se va a ir hasta el otro día Y no sabes lo mismo que se va a ir hasta el otro día Y no sabes lo mismo que se va a ir hasta el otro día Y no sabes lo mismo que se va a ir hasta el otro día Y no sabes lo mismo que se va a ir hasta el otro día Y no sabes lo mismo que se va a ir hasta el otro día Y no sabes lo mismo que se va a ir hasta el otro día